Veamos Vale, ahora que tengo casi un voy a Y bueno, hay que hacerlo todo Munición, repostaje, reparación Hay que hacer toda la colección Tengo todo lo que necesites Vale Vale Munición de pistola al máximo Pero si la he gotado Toda en la última misión ¿No estás container? M14, mejora de cargador ¿Cuánto necesito? Nivel de confianza A 3, estoy en nivel de confianza 1 Esto va a costar Eso va a hacer muy cuesta arriba Bueno, de hecho no creo que Llega hasta a tanto nivel Gracias por pasarte Porque los niveles son a base de A base de secundarias Lo único que tengo, vaya Adiós ¿Necesitas algo? Eh, ¿cómo va? Sí, necesito repostaje Y necesito reparación No me la maltrates Aquí estaré Sí, me necesitas Nos vemos, Dick Y lo otro es Lo otro está fuera del campamento No joder, si está fuera del campamento Ya lo crearía Vale, vamos a buscarla Motillo ¿Vienes por tu moto? Motillo ¡Mierda! Me acabo de comer un murete Acabo de comer un palo Eh, Ricky, ¿estás ahí? Voy a salir un rato Necesito que me cobras Es que eso se quejará de por qué no estoy en el turno de Ciénaga O una mierda, sí Eh, Dick ¿Qué pasa? Buses Eh... Joder, no sé Está deprimido o algo Habla con Adi Creo que sé cómo animarlo ¿Y qué vas a hacer? No sé Pensaba en volver al monte O'Leary Coger su moto Eso está lejos para ir a pie Algo se me ocurra ¿Pero vas a cubrirme o qué? Sí ¡Oh, que se cuelga! Gracias, Ricky Vaya, tiene una cama de pegar Hola, Ricky ¿Has enviado a gente a recuperarlo? Sí De repente está muy dispuesto a colaborar Nuestros hombres llegaron hasta él justo antes que un enjambre Le ofrecieron dejarlo allí si no les decía dónde estaban las semillas Ah, qué raro Sí, sí Yo lo hubiera dejado allí, podría no ser Sí, ya sabes lo que opinaría Iron Mike de eso Sí, sí, sí Lo sé Nos vemos, Ricky También se ha cortado el diálogo Ahora arrancado Se ha cortado otra vez el diálogo Brian, estoy en una de tus balizas La que está cerca de Camp Creek Aquí no hay nada Espera Buena imagen Está muy chula esta imagen Vale Un equipo de campo está al caer Ya sabes qué hacer ¡Coder! Otra vez Sí, ya sé qué hacer Intentar que no me peguen un tiro Mientras soy tu puñetero, mirón St. John Corto Quiero Brian ¿Estás ahí? Sí ¿Y de qué iba eso? Cuando hablamos Parecía que te estabas meando en tu traje en BQ No es nada Te lo dije Hay gente Jefes que no quieren que sepamos qué pasa Me acerco tanto Que casi te pillan ¿Sabes? Bueno Lo único que quiero de ti Es información sobre Sara Ataquear Tengo a alguien con ello Va a llevar algún tiempo Vas a tener que ser paciente ¿Sí? Tampoco es que tenga elección ¿Verdad? Este grupo no es de mi unidad No puedo rastrearlos en esta operación Necesito Que les coloquen un rastreador Sí, sí Ah, ¿y quieres que espie al tipo con el traje espacial blanco? Ven para acá Al rastreador GPS otra vez Vale Has dejado la radio abierta antes No pienses que estamos vigilando Solo me pregunto por ti ¿O no? Bueno, igual que me parece Yo soy un pesadero ¿Despacado? Pero es que ir a ver Unos sobritos marchando ¿Se puede desasegurar? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Vale? Ahora vamos a Ahora vamos a escuchar Y la batalla de total Vemos ya Comeremos cuando volvamos a la base Pero ¿qué cojones hacemos aquí? Tenemos que sobre lo he comprobado Dos días Si estoy en los arbustos Maldita sea Los arbustos no pueden verme Ni oírme En principio Y la pantalla de tu traje Coño ¡Pare o disparamos! Quiero problemas A mí hay un cojón de engendros Otra vez Ahí ya nos quedan que desde abajo desde donde salgo no veo dónde están en la parte de arriba entonces complicadete y ahora el tío no me ve bravo no quiero perder los créditos de las tardes ¿estás bien? por lo visto hay muchos engendros en la luna ya, creo que nunca había visto tantos ya casi es mediodía ¿qué? ¿marcas o no marcas? no, no me lo marca no me los marca bravo no me está marcando a los enemigos ¿viste aquí? tampoco y si me levanto, ¿qué? joder levantado, sí ¿no? no, tampoco bueno, ahora sí pero este no, ¿eh? este no me lo marca, ¿eh? ahora me lo marca ¿cuál está esto, amigos? vamos otra cosa otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2 los tendones de manos y dedos están menos contraídos las uñas son menos similares a garras, parecen mordidas Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que... Perdón, no he podido evitar escucharlo Ah, el estudiante de biología armado Sí, algo parecido Así que lleva joyas ¿Qué importancia tiene eso? Estas cosas llevan ahí fuera dos años arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos Sí Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años, póngalo en libertad y verá lo que pasa Vale, vale, veo por dónde está Este reloj parece nuevo ¿En serio eso? Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha... Deténgase ahí mismo, perrández, ¡almiremos fuego! ¿De dónde sabe este tío? No, pues ha sido cagada mía porque lo tenía marcado Ok A ver, ¿desde dónde empieza ahora? Es el mismo sitio Vale No era mi turno en la lista Deténgase ahí mismo Y este ha cambiado de ruta ahora también No era mi turno en la lista No era mi turno en la lista ¿Cuánto más vamos a comer? Demasiado, todo ha seguido. ¿Ya es media día? Vosotros solo pensáis con el estómago. ¿Cuánto crees que nos queda? ¿Y yo qué cojones sé? Nos miraremos cuando acabe el doctor. ¿Tienes hambre ya? Yo sí. No puedo marcarlo de otra manera. Vale, a ver. ¿Hacia dónde cojones se mueve cuando se mueve? Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. Los tendones de manos y dedos están menos contraídos. Las uñas son menos similares a garras, parecen mordidas. Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que... Perdón, no he podido evitar escucharlo. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo parecido. Así que lleva joyas. ¿Qué importancia tiene eso? Estas cosas llevan ahí fuera dos años, arañándonos y dándonos armazos a nosotros y entre ellos. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años. Póngalo en libertad y verá lo que pasa. Vale, vale, veo por dónde va. Este reloj parece nuevo. Pero otro va por detrás. Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha... Que se lo ha puesto. Hostia puta, pensaba que todos estaban... Como una cabra. Lo están. Es que me falta uno, tío. Igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez, las víctimas de la fase 2 del virus parecen... ¿Qué ha pasado ahora? Yo no estoy entendiendo nada, la verdad. No estoy entendiendo nada. Aquí están los otros dos. Ahora empiezo a escuchar. Ya vamos. No entiendo nada. No entiendo nada. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años. Póngalo en libertad y verá lo que pasa. Vale, vale, veo por dónde va. Este reloj parece nuevo. ¿En serio? Eso. Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha... Que se lo ha puesto. Hostia puta, pensaba que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo están. Pero... Igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez, las víctimas de la fase 2 del virus parecen retener algo de memoria vestigial. No joda. No jodo. Mire la ropa que lleva. ¿Está? Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo. Pero la mayoría la lleva cubierta de mierda. ¿Vis? Sí, es asqueroso. Sí, bueno, es lo mismo. Póngale ropa a un babuino. Es que me alejo demasiado, tío. Es que no... Es que tampoco sirve de mucho marcar a los enemigos porque como van a su bolo no siguen un patrón. ¿Tienes hambre ya? Sí, me muero de hambre. Llegamos. Nota de campo 2068. Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. Los tendones de manos y dedos están menos contraídos. Las uñas son menos similares a garras, parecen mordidas. Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que... Perdón, no he podido evitar escucharlo. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo parecido. Así que lleva joyas. ¿Qué importancia tiene eso? Estas cosas llevan ahí fuera dos años arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. ¿Sí? Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años, póngalo en libertad y verá lo que pasa. Vale, vale, veo por dónde va. Este reloj parece nuevo. Pensé bien beso. Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha... Que se lo ha puesto. Hostia puta, pensaba que todos estaban... Esto ha sido una cagada. Igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener... Esto ha sido una cagada mía. No contaba con la animación del coche. No contaba con la animación del coche. No contaba con la animación del coche. Nota del campo 2068. Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. Los tendones de manos y dedos están menos contraídos. Las uñas son menos similares a garras, parecen mordidas. Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que... Perdón, no he podido evitar escucharlo. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo parecido. Así que lleva joyas. ¿Qué importancia tiene eso? Estas cosas llevan ahí fuera dos años, arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años, póngalo en libertad y verá lo que pasa. Vale, vale, veo por dónde va. Este reloj parece nuevo. ¿En serio eso? Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha... Que se lo ha puesto. Hostia puta, pensaba que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo están. Pero, igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez, las víctimas de la fase 2 del virus parecen retener algo de memoria vestigial. No joda. No jodo. Mire la ropa que llevan. ¿Está? Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo. Pero la mayoría la llevan cubierta de mierda, ¿veis? Sí, es asqueroso. Sí, bueno, es lo mismo. Póngale ropa a un babuino durante dos años. Oh, 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 oh. Se ha preguntado por qué hay muchos más incentros en zonas donde se había... ¡Alguien es un civil! ¡No voy a pedírselo otra vez! ¿Pero cómo voy a acercarme tanto a ellos? ¿Es verdad? Vale, por la derecha ya sabemos que no podemos. Bueno, entraremos por la izquierda. No, por la izquierda tampoco, porque hay otro tío. No era mi turno en la lista de trabajos. ¿Qué hagan que el comandante? ¿Qué comina de dominarán? Estamos tardando la vida. No sé, eso es mucho tiempo. Nota de campo 2068. Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. Los tendones de manos y dedos están menos contraídos. Las uñas son menos similares a garras, parecen mordidas. Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que... Perdón, no he podido evitar escucharlo. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo parecido. Así que lleva joyas. ¿Qué importancia tiene eso? Estas cosas llevan ahí fuera dos años, arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. ¿Sí? Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años, póngalo en libertad y verá lo que pasa. Vale, vale, veo por dónde pasa. Este reloj parece nuevo. ¿En serio empezó? ¿Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha...? Que se lo ha puesto. Hostia, también se va que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo están. Pero, igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez, las víctimas de la fase 2 del virus parecen retener algo de memoria vestigial. No joda. No jodo. Mire la ropa que lleva. ¿Está? Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo, pero la mayoría la llevan cubierta de mierda, ¿eh? Sí, es asqueroso. Sí, bueno, es lo mismo. Póngale ropa a un babuino durante dos años. Dios. ¿Se ha preguntado cómo hay muchos más ingentros en zonas donde solía vivir gente? No lo había pensado. Pero sí, supongo que lo hacen. Sí, creemos que puede haber algo aún en lo más profundo de sus mentes. Ahora ha bajado el sonido como si me estuviese alejando, pero sigo escuchando. Dios no creerá que son conscientes de él. No, no, hemos hecho tacks. Para el caso están en muerte cerebral, en términos humanos. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Estamos aquí para averiguarlo. Bueno, lo que significa es que unos engendros se despiertan temprano, se duchan, se visten, se ponen su reloj de oro favorito, le dan un beso a su mujer y salen por la puerta para pasar un divertido día comiéndonos y cagándose encima. ¿Por qué cojones malgastan el tiempo con esta mierda? Tengo que rotar la mierda. Espero que lo tengas, O'Brien. Vale, ahora solo tengo que largarme. Solo. A que me mario. O'Brien, ¿estás ahí? O'Brien. Espera. Sí, estoy. He colocado tu rastreador y tengo los datos. El investigador era hombre o mujer. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Era hombre o mujer? Ah, era una mujer. No, no sé su nombre. Vale, ya te diré algo, corto. Ahora ese tío no se va a mover de ahí. Vale, hacia la valla. A ver si con suerte... A ver si con suerte... Gracias. 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 No puedo cogerla. Una ramita para... para hacerme flechas. Bueno, se acabó. Monte Overly, vamos a Monte Overly. Buser, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo vas? Como siempre. ¿Sigues persiguiendo helicópteros? Sí. ¿Eres enterado ya de lo que trajo? Ni idea. Lo que me dijo Brian tiene sentido. Nero está haciendo misiones de campo, estudiando a los años. No tengo ni idea de por qué. Tengo que irme. Esquiso ha venido. Porque hoy me tocaba acabar mierda. Sí. Sí. Hay un tirador. Hay tiradores aquí. Hay un tirador. Hay un tirador. No. 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 sido la caída más absurda del streaming de esta noche. ¿Cómo es posible caerse así? Buenas y seis, bienvenido. Es que no se acaba nunca este juego. No, se acabará, se acabará, pero no sé cuándo. Es que te has comido los bancos, sí, pero es que iba a una velocidad súper lenta y aún y así he dado una triple voltereta mortal. Una cosa súper rara. Es que se van a ir muy lejos, eh. No sé si voy a tener gasolina, eh. Espera un momentito. Espera un momentito. Hay alguien en la puerta, pero se acabó de salir por aquí. Hola. Repostaje. Y reparación. Sí, claro. Nos vemos. Joder, macho. Este campamento lo odio porque no sé lo que son caminos o lo que son líneas rectas, macho. Ahora, venga. ¿Me abrís o me choco? Me choco. En proporción es mucho más largo el Red Red Redemption, eh. Pero muchísimo más, eh. Este salió en abril, si no recuerdo mal. Y el Red Red Redemption salió en noviembre, si no recuerdo mal. Y todavía me dura. Y todavía me queda. Quito parado. Ah, no. Creo que lo tengo al máximo, pero... De todas maneras, a ver... Sí, lo tengo al máximo. Vale, pues nada. No puedo coger más flechitas. No puedo coger más flechitas. Hombre, el Red Red Redemption 2 no es comparable con este juego. Yo creo que... Yo creo que... Este puede hacerse mucho más largo si vas haciendo secundarias. Pero si vas haciendo secundarias con el Red Red Redemption puede hacerse... Agotador. Y procuro no hacer secundarias con el Red Red Redemption 2, ostia. Y con esta intento pasarlas de largo porque sigue habiendo muchísimos torredos. Así que... No viene, ¿no? No, no viene. Puedo arreglarlo. Bien. Ya cuando me di cuenta que... Cuando me di cuenta que... Que los nidos cuando los despejas... A la noche siguiente vuelven otra vez... Dije... Esto es absurdo. Es totalmente absurdo. Si limpias una zona de nidos... Pues limpia la zona. Que te puntúan. Que te vayan tanto en rango. Un logro, pero no. Despeja a nidos hasta el infinito. Y no le veo ningún sentido. No tiene fin, vaya. Alguien está atrapado. Por favor, por favor, aquí. Está bien. Está bien. Se ha dicho. Ya no está. ¡A la mierda! Venga, sal, tío. ¡Eh, eh! ¡Todo va a salir bien! ¡No vas a sobrevivir aquí fuera! No sé dónde hay un campamento. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo. Iré, iré. Peaceful Lake, Mark Copland. Es un lugar seguro. Pensaba que no lo contaba. ¡Coño! ¡Joder! Muchas gracias, tío. Me llamo Deacon. Ya saben quién soy. Tú corre y aléjate de las carreteras. Pásate por un Primark, tío. No salgas así a la calle. No me extraña que te quieran matar. Joder. Esa chiquilla, algo. Deacon, aquí Mark Copland. Solo quería disculparme por lo de tu moto. Después de todo lo que has hecho para echar una mano al campamento, bueno, digamos que me equivoqué algo tarde. De nuevo. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Esto está lleno de árboles para hacerme flechitas. ¡Vamos! ¿Cómo? Mira, hombre Yo estoy en mi casa, tío ¿Qué más? ¿Que sigue la misma cagada de antes? Sí, sigue la misma cagada de antes Yo puedo darles desde aquí dentro Pero ellos a mí no Como si lo vieran A ver, vamos a probar ¿Cómo? Eso lo han arreglado Bueno, menos mal Esto lo han arreglado Eso está bien ¿Qué tenemos aquí? Me sirve Vale, yo he entrado Perfecto Vale Aquí venía a buscar la moto de Busser Pero creo que arriba tenía una caja de munición Creo Ayer ve que en el nuevo Call of Duty Han metido un 20 contra 20 Estilo Battlefield Sí, también han metido un 2 contra 2 Y misiones dentro de las partidas Contra jugador O cosas así Demás No está mal un 20 contra 20 Lo que pasa es que van a durar muy poco las partidas Pero bueno No sé Hay que verlo Hay que probarlo Ya veremos Aquí no tengo munición No me jodas Yo tenía munición aquí Bueno, claro Como ya Busser lo ha trasladado al campamento Igual no La escopita de Busser Vale Vale, ya está La hitbox un poco me están de frente Y pone que te dan Desde la izquierda Ahora me he perdido DJ Supongo que te refieres a lo de la valla No La última vez que estuve aquí Que fue cuando vine a buscar a Busser Que es cuando estaba Jodidamente jodido Estaba en foreno No me hacían nada Pero yo desde dentro Sí que podía hacer eso Vale Esto es la moto de Busser Y ahora le tengo que llevarla hasta Bueno Hasta donde está Busser La cosa está que ahora a Busser Le falta una mano Le falta un brazo Así que no podrá conducirla Pero bueno Los ídolos esos que te estaban dando Lo de la valla Vaya Ah, no No hace falta que la lleve Se lleva ella sola Voy a ponerle puerto un rápido Vale Vamos No te dan un logro Por contar las vueltas Que daban ellos Mientras cargan la pantalla Pero qué cojones ¿Has subido a por mi moto? No quería que Cobb la cogiera Y la desguazara Dios, Dick Bueno, lo hice por si... Bueno Necesitaba piezas A un tuyido como tú Ya no le va a hacer Mander Joder Gracias, hermano Es lo único que echo de menos Mander por la carretera Mander por la carretera